Ella luchó por mí como si fuéramos familia. Lo que el seguro me ofrecía no era justo, pero defendió mis derechos hasta conseguir lo que me correspondía. Entendió por lo que yo estaba pasando y tomó el tiempo de explicar mi caso en detalle. Estuvo conmigo en cada paso del proceso. Gracias a su firmeza recibí más de lo que esperaba. Yo lucharé por usted hasta que tenga lo que se merece. Soy la abogada Bianca, la chica poderosa. Soy abogada de accidentes. Entendió por lo que yo estaba pasando y tomó el tiempo de explicarme mi caso en detalle. Estuvo conmigo en cada paso del proceso. Gracias a su firmeza recibí más de lo que esperaba. Ella luchó por mí como si fuéramos familia. Lo que el seguro me ofrecía no era justo, pero defendió mis derechos hasta conseguir lo que me correspondía. Yo lucharé por usted hasta que tenga lo que se merece. Soy la abogada Bianca, la chica poderosa. Soy abogada de accidentes. Gracias.